y baile con patty smith he bailado con patty smith y entre sus brazos he sentido la paz y la armonía y las ganas de luchar la poesía entre sus dedos la magia en la mirada el grito en la garganta la vena a punto de explotar he notado la presencia de todos los muertos de los poetas que se fueron de fotos en blanco y negro del chelsea frenético en hora crepuscular las noches enteras sin dormir y luces de neón el cbgb abriendo sus puertas pariendo artistas underground que envejecen señoriales tras un pasado decorando los retretes cerrando cicatrices cautrizando las heridas de la noche grabadas con tinta en la mañana desde dalí a dylan thomas la sombra alargada de william burroughs mirada impertérrita abrigo negro y janice joplin entre plumas entre carcajada histérica y sexo sediento he notado la presencia y el poder de la ausencia patty me miró a los ojos y me cogió de la mano también yo quise bailar adelantado bien yo Gracias.